Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, en relación al tema de salud, hemos presentado al señor presidente, vicepresidente y ministros, por un lado, una breve explicación de lo que va a ser presentado dentro de minutos en el Hotel Granado con relación al avance en el proceso de la reducción de aranceles y ahora, digamos, aranceles cero en los hospitales que vamos a compartir con ustedes dentro de minutos. Y por otro lado, una evaluación de lo que es nuestro plan estratégico de lucha contra el dengue en el sentido de que los pronósticos en términos ambientales, tanto las altas temperaturas como esta alternancia de calor más lluvia, hace que el verano que vamos a tener hasta marzo o abril del 2010 sea muy propicio para, de nuevo, tener brotes a nivel país. Y bueno, hemos informado al presidente y los ministros de todos los avances que se han hecho, ¿cuál es la estrategia? Y el escenario, digamos, más factible de que podamos tener brotes más importantes es el mes de febrero. Por lo tanto, incluso con los recursos humanos estamos tratando que la gente pueda salir ahora de vacaciones. Hemos conseguido por primera vez rubros para que los médicos, enfermeras puedan tener reemplazantes con rubros y que descanse el personal de salud, ya que ha sido un año muy duro, tanto por el dengue a comienzo año seguido de la pandemia. Y queremos que el personal esté descansado, preparado, para que el 2010 podamos enfrentar posiblemente de nuevo un brote de dengue que esperamos sea reducido y de baja intensidad como ha sido el 2009. Y también la eventualidad del H1N1. Creo que eso es todo. En este caso, ya la Cámara de Senadores dio media sanción a la ley. O sea, solamente falta ya el tratamiento en la Cámara de Diputados. Yo quiero volver a aclarar que nosotros comprendemos que esta es una ley muy polémica. Es una ley dura. No es tan dura como otras normas que están previstas en otros países, pero es una ley dura y que por lo tanto genera polémica. Ahora, nosotros como Estado paraguayo entendemos que no es un momento de mantener posiciones tibias. Es un momento de actuar con firmeza. Tenemos que erradicar de una manera permanente y definitiva la práctica de la práctica de los secuestros. Y sobre todo debemos enfrentar frontalmente y con toda la firmeza posible a las organizaciones delictivas. Ustedes estuvieron presente hace unos días. Hicimos un encuentro acá en Buru-Visaroba con el presidente de la República, con un especialista en crimen organizado. Vamos a trabajar con el asesoramiento de él. Y realmente él nos confirmaba información que nosotros ya manejábamos, pero con mayor precisión científica. O sea, en el Paraguay el problema del crimen organizado es un problema verdaderamente preocupante y que se puede volver mucho más grave si en este momento nosotros no actuamos con la debida firmeza. Este consultor nos señalaba que en los últimos seis años el crimen organizado y la presencia de organizaciones criminales nacionales y transnacionales se incrementó o creció en un 100% en los últimos seis años. Esto revela que nosotros, si no tomamos medidas drásticas, en este momento nosotros podemos llegar a una situación crítica en muy poco tiempo. Por eso nosotros estamos trabajando en una política, como ya habíamos adelantado, inclusive tenemos el primer borrador, le hemos invitado a este especialista justamente para que nos ayude a trabajar toda la parte de crimen organizado. Habíamos pedido ya al Parlamento, inclusive, y teníamos la intención de plantear en la cumbre de poderes un trabajo conjunto ya en base a este borrador de una política nacional en materia de seguridad. Pero lo que quiero resaltar es la necesidad de actuar con la mayor firmeza posible. Y normas como la de este proyecto, que repito, no es un proyecto del Poder Ejecutivo, pero es un proyecto que nosotros hemos apoyado porque va en sintonía con el tipo de normas que nosotros entendemos que tenemos que aprobar en Paraguay, puede ser de mucha utilidad en este momento y sobre todo a futuro a la hora de desalentar secuestros que se puedan pretender en el futuro de nuestro país. Por eso nosotros hemos puesto el énfasis. ¿Hay una diferencia entre las fuerzas de seguridad en Concepción y a la vez también se denotan parte de logística o de apoyo? ¿Por qué sería aceptario y cuál es la situación de la diferencia en el caso de que eso se mide? No, bueno, yo les pido que las preguntas sean concretas. Según los informes que... En primer lugar, en las fuerzas públicas no puede haber ningún problema de coordinación. Las fuerzas públicas y la policía en particular es una institución jerárquica y cada uno tiene su función. Las fuerzas regulares de la zona tienen su función. Las fuerzas especiales tienen su función. Están ejerciendo esas funciones. Hay una unidad que trabaja de la policía que coordina las tareas de inteligencia. Es decir, todos están cumpliendo con su función. El problema logístico, nosotros por lo menos le hemos proveído hasta ahora todos los recursos que nos han planteado hasta este momento. Ahora, lógicamente, una operación como esta implica un mayor grado de sacrificio, un mayor grado de privaciones. Ahora, las unidades especiales están entrenadas para pasar ese tipo de privaciones. Si alguien no se siente preparado para hacer este tipo de trabajo que nosotros entendemos que implica un mayor grado de peligro y un mayor grado de sacrificio, tiene que dirigirse a su superior y pedir que se le traslade a otro sitio. Ahora, los que están ahí tienen que comprender que a medida que pasa el tiempo van a exponerse a mayores peligros y van a sufrir mayores privaciones. Eso es clarísimo. Ellos saben a qué fueron y están preparados para hacer lo que están haciendo. Es más, inclusive le estamos dando relevos de 15 días, por ejemplo, para que puedan descansar y no solamente descansar, sino también en ese tiempo en que vienen a la capital, se les da inclusive un refuerzo en su entrenamiento. Ahora, yo, con relación al tema de logística, al contrario. Están teniendo recursos que nunca se han contado en la Policía Nacional. Ministro, el gobierno del tema anterior, el principal argumento de los legisladores era preservar la vida de Zavala, teniendo en cuenta que él aún sigue secuestrado y esto podría tomarse como una aprenta para los secuestradores y de repente tener un desenlace no deseado. No, eso no ha sido así en ningún lugar del mundo y por el contrario. Yo reitero que estas normas lo que hacen es desalentar la actividad, este tipo de actividad delictiva. Ahora, desde el momento que el señor Zavala está en manos de delincuentes, su vida corre peligro. Entonces nosotros tenemos que trabajar en este momento para fortalecer las capacidades del Estado justamente para recuperarla al señor Zavala. Mientras él esté en manos de esas personas va a seguir en peligro. Por eso justamente tenemos que trabajar para poder recuperarla al señor Zavala y eso se hace dotándole al Estado de recursos, cosa que ya nos ha dado el Parlamento, pero falta reforzar la ley que regula el trabajo de la batería de secuestro.